El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, tuvieron el honor de entregar la medalla y diploma a Adolfo Ruiz Cortines, al poeta veracruzano y traductor en lengua náhuatl, Juan Hernández Ramírez, quien en su obra ha recobrado vocablos náhuatl en desuso, así como la gramática clásica deteriorada por el tiempo. Cabe resaltar su aguerrido compromiso con el rescate de valores culturales, artísticos y lingüísticos de las culturas náhuatl, teneg, tepegua y ñañu, impartiendo cursos y talleres, colaborando en publicaciones bilingües y siendo cotraductor del español al náhuatl, de la Constitución del Estado de Veracruz y otros documentos oficiales. Con el Museo de Antropología como escenario, la directora de orquesta mundialmente conocida Alondra de la Parra recibió reconocimiento como Mujer del Año, por su ímpetu para lograr sus sueños, además de su amplia trayectoria, que la ha llevado a dirigir más de 100 orquestas, incluyendo las más prestigiosas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Brasil, Suecia y Rusia. Esta solemne ceremonia a cargo del Patronato Nacional, quien es liderado por Kenia Moreno, distingue anualmente a una mexicana que activamente dedica esfuerzos a la promoción cultural de nuestro país, así como a realizar obras de trascendencia social. Cabe destacar que durante la velada se realizó el preestreno del film La Maestra, que muestra la trayectoria de la directora de orquesta mexicana y el cual será proyectado de manera oficial el próximo 13 de enero por Arte TV. Por si no lo sabías, a mediados de la década de los 70, Kodak lanzó al mercado el formato Super 8, una versión mejorada de la película de 8 milímetros, que debido a su fácil manipulación, el bajo costo y la incorporación de una banda sonora magnética, creó toda una revolución que detonó una ola de nuevos cineastas amateurs que realizaron todo tipo de filmes experimentales. Este tipo de material será mostrado en el Museo Universitario del Chopo, que presenta la muestra Las Superocheras, exposición que gira en torno a las producciones fílmicas realizadas por mujeres que utilizaron dicho formato en Latinoamérica de 1968 al 2015. Cabe resaltar que esta exhibición es una revisión de lo femenino, los feminismos, la denuncia, la emancipación y la transgresión de género expresado a través de performance, animación, poesía y relato histórico que no te puedes perder. Reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.